Cuando la barra de tareas o la pantalla de inicio ya no es suficiente para guardar accesos directos o bien cuando queremos abrir un programa lo más rápido posible sin siquiera utilizar su acceso directo, podemos crear un atajo del teclado para cuando lo presionemos y abra el programa en cuestión. Esto de los atajos existe en prácticamente cualquier programa y la palabra atajo lo dice todo, es una forma rápida de hacer algo específico en ellos usando el teclado, en este caso será abrir un acceso directo, en Windows crearlos en dichos accesos directos es algo relativamente fácil, lo primero que debemos tener a la mano es precisamente el acceso directo que va a abrir el programa, puede estar en el escritorio, puede estar en la barra de tareas, puede estar en la pantalla de inicio o incluso puede estar oculto que no se vea en ninguna de estas tres áreas que acabo de mencionar. Primero vamos a hacer esto con un acceso directo visible, por ejemplo este que es el navegador de Google que se llama Chrome, voy a hacer clic derecho sobre él y voy a seleccionar donde dice propiedades, dentro de esta ficha que dice acceso directo vamos a ver una zona donde se encuentra este texto tecla de método abreviado, aquí es donde vamos a escribir o a seleccionar las teclas que deben abrir este programa cuando se presionen juntas, vamos a hacer clic en esta área para que se coloque el punto de inserción y como puedes ver dice ninguno, es un texto que no se puede eliminar porque lo que hace Windows es esperar a que nosotros mantengamos presionadas las teclas que en este caso serían el atajo del teclado para este acceso directo, así que lo que vamos a empezar haciendo es presionando por ejemplo control y vemos como rápidamente aparece control, alt, más, esto significa que forzosamente debemos usar control y alt, más una tecla adicional, en este caso nosotros la debemos seleccionar, como este programa se llama Chrome empieza con una C, tal vez sea buena idea agregarle dicha C, entonces cuando presionemos control, alt, más C en cualquier parte de Windows automáticamente este programa se debe abrir, voy a presionar aceptar, ya le he asignado estas teclas a Chrome, ahora vamos a comprobar que se abre dicho acceso, voy a presionar control, alt y C y vemos como efectivamente si se abre, lo interesante de esto es que aun cuando no tengamos visible el acceso lo vamos a poder usar, por ejemplo voy a entrar en el modo metro y aquí voy a presionar control, alt, C y vemos como también se ha abierto el navegador, voy a cerrar la ventana, como te dije en un principio esto lo podemos hacer con cualquiera de los íconos que se encuentren visibles, en este caso lo voy a hacer con uno que esté en la barra de tareas, pero cuando hacemos clic derecho aparecen estas opciones, no aparecen las propiedades, debemos hacer algo adicional, es mantener presionada la tecla mayúscula o shift y ahora si vamos a ver el menú que apareció cuando hicimos clic derecho en esta zona y en propiedades vamos a encontrar nuevamente las teclas para el método abreviado, lo mismo va a pasar con los accesos directos que se encuentren en esta interfaz, aunque en este caso lo que vamos a hacer es abrir la ubicación del acceso directo, por ejemplo powerpoint, voy a hacer clic derecho sobre este mosaico y vamos a ver como aparece una opción que dice abrir ubicación del archivo, voy a seleccionarla y se va a abrir el explorador de archivos precisamente y aquí tengo el acceso directo de powerpoint, puedo hacer lo que hice anteriormente, control, clic derecho va a aparecer esta ventana, tenemos aquí tecla de método abreviado, desde donde podemos cambiarla por la que nosotros deseemos y la última opción que te dije es que si no ves los accesos ni en el escritorio, ni en la barra de tareas, ni dentro de este menú de inicio, lo que debes hacer es simplemente buscarla la aplicación, ya sabes que una vez estando en esta pantalla de inicio empiezas a teclear un nombre y windows va a empezar a buscar y esta búsqueda por supuesto que lo hace con los programas que tenemos instalados, así que únicamente empiezas a teclear el nombre del programa y lo más seguro es que aparezca su acceso directo desde el cual puedes hacer lo que te mostré hace un momento para poder crear el atajo del teclado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!